¡Ay, qué mini! ¡Hola, mini computador! ¿Te gusta el mini computador? ¿Es el hijo de ellos? ¿El papá y la mamá? Sí, vamos. Mamá, papá, hijo. Y este es el abuelo. Toda esta instalación va a tomar unos 15 o 20 minutos más o menos, así que cuando terminemos, reiniciamos y esperemos que funcione Linux Mint. Debian Edition 5, basado en Linux Debian Bulls-i, haciendo una instalación real en este equipo, en este pequeño portátil MSI-U100, que tiene un procesador Intel Atom. Perfecto, la instalación ya está completa. Si queremos, podemos ya reiniciar nuestro equipo para utilizar el nuevo sistema, así que le damos Sí, aunque antes retiramos la USB. Y aquí tenemos el menú Group con Linux Mint Debian Edition, Linux Mint 5. Tenemos aquí el menú de bienvenida, así que aquí ingresamos nuestra contraseña. Y si tenemos suerte, en menos de un minuto debería aparecer nuestro escritorio. Al menos tenemos el mouse. Perfecto, bienvenido. Ok, preferencias. Damos un NeoFetch. Y tenemos Linux Mint Debian Edition, la versión número 5, de nombre Elsie. El host o el equipo es un MSI-U100, versión 0.001. El kernel es 5.10.0. La resolución que tenemos es 1024 x 600. El entorno de escritorio es Cinnamon 5.2.7. Y tenemos por aquí nuestra CPU, que sería una Intel Atom N270 a 1.6 GB. Y la memoria, tenemos 2 GB de memoria RAM, y en ese momento estaría consumiendo 569 MB. Un DF-H. Perfecto. La partición SDA número 2. Es la partición raíz, y estamos usando en este momento 5.5 GB de espacio en disco. Disponible 62 GB. Con Free-H. Y con Free-H tenemos 2 GB de memoria RAM. Se están usando 522 MB. Y ha dejado una partición SWAP también de 2 GB. Y no se está utilizando en este momento. Vamos a hacer una pequeña prueba de desempeño. Vamos a dar un H-TOP. No está instalado H-TOP. Ok. Entonces, empecemos actualizando el sistema para instalar H-TOP. Sudo apt-update. Y doy mi password. Utilizo los repositorios de Bullseye y los repositorios de los backports de Bullseye. Ah, sí, sí, configuró automáticamente el Wi-Fi. Simplemente no lo pidió durante la instalación. No dio la opción de conectarnos por Wi-Fi. Pero aquí ya tenemos configurado el Wi-Fi. Perfecto. Obviamente, esta actualización la estamos haciendo por la conexión de red. La conexión de cable. Y dice que podemos actualizar 11 paquetes. Así que le daríamos un clear. Le daríamos sudo apt-upgrade. Desea continuar, que sí. Ok. Esta primera actualización, como siempre es necesaria, el sudo apt-update y el sudo apt-upgrade. Aunque pues en Linux Mint normalmente lo deberíamos hacer aquí por... a través de la interfaz gráfica, pero... quería hacerlo aquí por comando para instalar htop. Perfecto. Actualizado. Un nuevo clear. Y ahora sí. sudo apt-instal htop. sudo apt-instal htop. Listo, instalado htop. Clear. Y ahora sí, un htop. Ok. Tenemos una memoria RAM de 578 megas. Dice que tiene dos procesadores. Uno está al 13% o 5%. El segundo está al 6%. Y vamos a dejar corriendo htop y voy a hacer una... una pequeña prueba abriendo Firefox y reproduciendo un video de YouTube. Voy a dejar el video aquí a velocidad normal para que observen el desempeño. para ver el desempeño real del portátil. Voy a dejarlo a velocidad normal. Entonces, vamos a abrir a buscar. y vamos a ver... y vamos a ver... Bueno. Aquí está corriendo el gestor de actualizaciones, pero fue la actualización que ya dimos con el sudo apt-update y el sudo apt-upgrade. Observen que aquí ya dice que el sistema está actualizado. Y ahora sí, aquí en YouTube entonces vamos a buscar, como siempre, Blender Movie, que sería una película sin restricción. Blender Movie. Y esta película que casi siempre utilizo. Perfecto, funcionan los... Y con la reproducción de la película de YouTube tenemos los procesadores al 100% y la memoria. Excelente, suena todo. Ok, entonces, con la película de Firefox y corriendo una película de YouTube, un video de YouTube, tenemos los dos procesadores al casi el 100% y la memoria está ocupando 1.07 GB y la SWAP está utilizando 11 MB. Perfecto. Podríamos abrir aquí, intentar abrir LibreOffice. Podríamos intentar abrir aquí LibreOffice, a ver si lo soporta. Estoy intentando abrir al tiempo LibreOffice para ver si lo soporta y cuánto se demora. Observen que ya el video aquí ya se laguea bastante. Podríamos bajarle a ver aquí con qué resolución está el video. Gracias. 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 Calidad, tenemos casi la mínima a 360. Vamos a 240, a ver si al menos reproduce. Ok, aquí abrió LibreOffice. Ok. Gracias. Y ya con esto terminamos la instalación y un pequeño performance de mi equipo. Perfecto y ya con esto terminamos la instalación y un pequeño performance de mi poderosísimo portátil MSI-U100 con procesador Intel Atom. Así que cerramos cerramos por aquí. Exit. Y finalmente apagamos tiempo de apagado. El ventilador a toda marcha. Cuando deje de sonar el ventilador diríamos que oficialmente se apagó. Exit. Ok, muchas gracias. Muy seguramente a este pequeño portátil le instalaré un gestor de ventanas mucho más sencillo. Openbox tal vez, o i3, o vspwm. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.